El caso se remonta al mes de junio del año 2020, cuando carabineros de Traigén realizaban patrullajes en la ruta R730 que une el radio urbano de la comuna con la zona rural de Pichipeyagüen, cuando procedieron a controlar a los ocupantes de un vehículo, momento en el cual se percataron que en la camioneta había munición de escopeta. También descubrieron ocultas distintos tipos de armas, entre estas, escopetas, armas de hechizas, una pistola y un fusil de guerra. El fiscal, Carlos Cornejo, indicó que todos los detenidos aceptaron su responsabilidad en cada uno de los delitos imputados y fueron sentenciados a penas que suman hasta cinco años de cárcel. En base a esto es que en definitiva respecto de los cinco imputados, estos aceptan la responsabilidad que les cabe en los hechos y se dicta una sentencia condenatoria en su contra, con penas que bordean los cinco años de privación de libertad. Los condenados de la comunidad Temulemu, Carlos Pichún, Fermín Márquez, Christopher Pino, Víctor Marileo y Luis Coyonao fueron beneficiados con la libertad vigilada intensiva y también deberán ingresar a un plan de reinserción bajo vigilancia de Gendarmería. Gracias. Gracias. Gracias.